Les espero el domingo 27 de agosto, 8 de la noche, Teatro Peón Contreras, nuevo disco de la producción raizosa, Palpitará. Con ustedes, Flor del Volcán. Si realmente nos miramos y encontramos el lugar donde podríamos hacernos libres, y nos sentamos en las faldas del volcán a platicar cómo veíamos la tierra firme. Como viento fresco abrazas mi cuerpo, como flores a la tierra roja, como enredaderas subo por tus piernas y me voy contigo a otras tierras. Mi flor del volcán, finamente conquistada por tu sombra fresca, suavemente. Mi flor del volcán. Suavemente, como mujer de tierra, con todo el aliento que puede evaporarme de ti, te tallo con mis manos de barro, te forjo de piedra, deja de decir cuarzo. Mi flor del volcán, finamente conquistada por tu sombra, y me voy contigo a otras tierras. tierras mi flor del volcán claramente mi flor del volcán tan ardiente mi flor del volcán mi flor del volcán sonido raizoso esto fue Flor del Volcán les espero el domingo 27 de agosto 8 de la noche teatro peón contreras nuevo disco de la producción raizosa palpitará y 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